Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ya he vuelto de mi rutita de hoy, ya estoy en casa, duchadito, ya casi con el pijama puesto, y bueno, pues de vez en cuando pasan cosas, pues hoy también me ha pasado una cosa, y es que hay veces que saco la tarjeta del teléfono y no he comprobado que se han descargado todas las imágenes, pues bueno, pues lo que ha pasado es que las imágenes del dron, solamente he apretado una, se ha descargado una, en vez de descargarla simultáneamente todas, pues bueno, pues solamente se me ha descargado eso y he borrado todas las demás, así es que pues nada, una imagen y las imágenes del Agopro, por lo menos no lo hemos perdido todo, así es que pues vamos a ver lo que sale hoy. Venga amigos, espero que os guste el vídeo. Hola, ¿qué tal? Otro día más en mi paraíso. Bueno, son las 4.00, y espero que os guste el día de hoy domingo. Rara vez salgo yo a estas horas del día, pero todo tiene su explicación, y bueno, hoy por la mañana no he podido salir, porque uno, pues mi mujer hoy tenía, le gusta el yoga, y tenía una cita con una clase especial, así es que para no ir pillados de tiempo y que ella pueda hacer también lo que a ella le gusta, pues hemos pasado la tarde. En fin, también había alguna cosa más esta mañana, pero bueno, los días son muy largos, y si no puedes por la mañana, pues te queda la tarde. Hay tiempo para todo, así es que hoy nos hemos venido aquí, a la parte norte oeste del Che, vamos a ir para El Castro, y bueno, pues empezamos por aquí por el camino, vengo por el camino del bolo, lo llaman así, para subir por La Peña, y ya empiezo la ruta por la pista, para luego bajar por el sendero, por el barranco. Así es que empezamos. La garota La garota La garota La garota Todos tenemos que tener nuestro propio paraíso y el de mi mujer es ese, el de yoga y nada, yo esta mañana también tenía que salir un poquito con mi hijo, hacer unas cositas por ahí y la verdad que el tiempo que hacía esta mañana era propio del tiempo que estamos, hacía fresquito y húmedo, y ahora fíjate cómo está el día, que hace sol y ya me sobra la ropa y no hace ni chispa de aire, bien, bien, pero qué calor. Bueno pues, el Castro, como otros rincones del Che, tiene bastante historia y aquí, según mi amigo Josué, pues también se han encontrado restos arqueológicos, pero bastante antiguos y un sitio curioso es este, que es una choza, una choza seguramente utilizada por pastores para guarecerse o por cazadores y es bastante curiosa. Esta es la única que yo conozco por aquí, por el Che, pero en Crevillente, esta es pequeñita, en Crevillente, hay muchas más, en Crevillente y más grande, allí le dicen les choses, algo curioso del Che, bastante curioso. Bueno, pues aquí estamos en mi cuesta del Castro, para subir a la antena. Bueno, no paramos, seguimos. ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! Ya está, ya hemos llegado hasta arriba El Sol se está poniendo por la Sierra de Creviente La tenemos ahí cerquita Vamos a bajar hacia el sendero Vamos a ir para abajo ya que queda poquito de luz No llevo frontal, aunque no se me va a hacer de noche Pero tampoco quiero que me quede sin luz No sé a qué vaya a pegar un tropiezo Y terminemos mal el día Vamos para abajo Vamos a ir para abajo Bueno amigos Pues ya hemos llegado a la casilla de salida Y ya hemos llegado Al final no me ha pillado el atardecer Está atardeciendo Una tarde súper tranquila Guau, precioso Pues nada Aquí hasta aquí llega este vídeo Si os ha gustado le dais al like Os doy las gracias por los comentarios Por los likes Si eres nuevo Suscríbete Y si ya estáis suscritos La semana que viene Un nuevo vídeo Así es que Hasta la semana que viene amigos Cuidaros Adiós 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 Chica ¿Dónde vas tú? ¿Eh? ¿Dónde vas? Chica Hola Hey pequeña Hola Qué chulada Qué chulada Vive Y deja vivir Si me descuido La piso Qué chiquitina que era Chica Gracias.